mira ahí hay otro enemigo lo veo, lo veo, hay que me muevo la posición no viene nadie, ¿no? yo caí arriba y yo no he visto a nadie me voy entonces yo para el sótano no tienes autorización para atacar a todos los objetivos pues yo llevo un franco tirado si lo quieres vale mira, aquí hay una AK-47 ahí hay un fusil de asalto si, ahí arriba hay una más que algo bueno, me voy a voltear por esto si, una UCI pasta recuerde que me han puesto como que sea más largo de lanzamiento voy a ver aquí fuera, ¿vale? tengo para el momento no hay tienda tampoco no, no hay tienda como siempre pues hay un montón de gente ahí, ¿eh? han caído por lo menos tres equipos ¿cómo que? tres equipos pues vamos para que no haya montado que es cuando caiga el armamento y yo escucho aquí un está afuera la terracilla dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro yo subiría por ahí arriba, ¿eh? si, yo te iba a decir vente por aquí y nos vamos verón no, 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 no deberíamos dirigirlos a la zona a ver cómo llega allí a lo que es bombero tengo que ir por arriba a ver, el sitio está cerrado mira hay un fusil de precisión bueno, todo antes no mataba nadie va a ver algo de un bicho al franco ya te he visto he visto yo que ya está con el franco hecho un pro con el mío este cual este es el HDR ahora que puedo matar con esto lo que pasa es que ese no tiene silenciador ya yo casi que me quedaría ya por aquí a esperar a que nos caiga el armamento por aquí, ¿sabes? sí, pero vamos a mirar aquí los bomberos la parte de arriba parece que hay un tonto y un franco o algo no, arriba ni nadie aquí podemos recargar también en marcha vamos a ganar aquí vamos a ganar por aquí aquí arriba en la misma no, lo digo hasta por los armamentos por el armamento digo para que vamos a ganar aquí vamos a ganar aquí yo estoy con los eh, mira uno aquí un equipo me dirijo hacia ahí dado están aquí al lento metido ¿ves? te pongo en marcha adelante no, pero acaban de llegar ahora uno lo he puesto bien pero ya, eso ya no míralo, ahí está ahí ahí está la ventana ahí está la ventana ya lo veo que están ahí los azomos y ahí hay otro me muevo aquí bueno, se van a azomar pues tú una ventana y yo otra ¿cuál te vas a poner tú? yo esta no, ya te vas mira, por ahí va vale han entrado aquí en bombero los dos, ¿no? ahí está ahí ha entrado otro vale vale un helicóptero dos helicópteros no, son dos son dos esa, ¿cómo han de tirar aquí? él está tirada porque hay alguno aquí trabada no me marca nada le han tirado de helicóptero al rey ha muerto, mira hostia bajoca de su vida de pila o te vas a enterar viva ¿dónde estás, tío? no ha matado a nadie han tenido que tirar por cojones entrega de armamento aliada en camino tienen que estar aquí, ¿eh? están aquí están aquí están aquí en el metro aquí abajo están me pongo en marcha adelante avanza nueva zona segura localizada están aquí avanzo 41 metros están en el metro los matados están en el metro el rey está en el metro los matados los matados hay más gente hay más gente hay más gente hay más gente es Franco 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 ahí entre está entre los bomberos la Casa Blanca lo he visto lo he visto moverse por ahí pero ahora no lo veo ahí va uno me dirijo hacia ahí para allá va uno me ha llevado uno enemigo adelante uno va a salir por ahí me muevo aquí el otro se ha escapado es que es que es que está muy malo tío te va a salir uno por ahí también aquellos caminos aquellos caminos los ha cortado no los ha cortado con el pila tiene no los ha cortado de igual era lo que se cayó vamos a ver un momento pero cuidado que el otro está en comisaría no lo voy a quedar a tomar por culo ¿te va a quedar Franco? sin duda no me voy a coger la pila porque veo que va a ser un más gracioso alguno con el coche muy bien subimos 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 con una oscura llevan 12.000 tenemos que ir a una tienda ya y tú sacas 10.000 también estamos cargaditos en el techo me disparan me disparan no te pares no te pares no te pares porque tienen que llevar la posición no te pares no la posición la tenemos nosotros sí pero ellos tienen Franco nosotros no nosotros con el Franco sin Franco es con Franco no cuento sin Franco ya ahora van a venir van a venir detrás nuestra sí pero nosotros vamos a estar aquí esperando ahora tú que te crees que nos vamos a estar aquí esperando ya estamos ya estoy yo esperando lo que ya ya estoy yo aquí estoy yo esperando no tenemos que andar ahí va que viene el gas sí sí pero espérate 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 que venga que venga a ver por donde viene el gas va lento ahí viene por aquí aunque yo he probado al menos para verlo por si viene no he perdido de vista avanzado un poquito avanzado un poquito pero han disparado con otro de ellas avanzada avanzada que te carga y tenemos tiendas en pfff le burla ¿cómo estamos? a mí ya tengo el cuello por aquí arriba porque hay estás casi 20 seguro por aquí mira vente por aquí por aquí por aquí perfecto ya ya aquí han estado esto está abierto si aquí han caído al principio cierra la cierra la cierra esta caza está a la mitad si no hay nada aquí aquí hay un buen sitio hombre tiene una caza ahí enfrente aquí seguro que hay gente ten cuidado ya no parece que no no creo que se está sin idea me tengo la caza roa esa me pongo la de la más caita la de la más caita la de la más caita más cerca ahí tenemos por aquí cerca por aquí hay gente bueno pero mientras que te maten entre ellos mientras que a nosotros no nos moleste aquí vale están andando bien seguimos está detrás o qué sabes que cuando tira un UAV de estos avanzados el triple UAV que le gusta tanto al coli cuando lo tira los que están 200 metros a tu alrededor si llevan fantasmas de otras marcas solo te marca los que están más lejos de 200 metros ah no no un as así y así y y chmac y y y y ¡Suscríbete! 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 El que está viniendo ¿Por dónde salgo? ¿Por tu lado? ¿Por este? Vente por aquí, no, por aquí No voy a hacer Sí, pero voy a mirar a ver si detiene esta gente El gas está avanzando Atención, UAV sin combustible Volvemos para repostar Pues no se tira nadie Y ahora se ha tirado Uno Y dos Dejalo que detienen con el Van tiran, van tiran, están por la derecha El helicóptero Cuidado por atrás Con el que hay marcado ahí de azul Que hay uno marcado solamente Pero igual hay dos Porque igual uno lleva fantasma Aquí, aquí Muerto Agasamos ¿Qué coño ha salido este, tío? De prisión, ese venía de prisión A 45 metros ahí El gas avanza Nueva zona segura localizada A la izquierda, un poquito a la izquierda De marcado bien Sí, por ahí Dejalo, déjalo, déjalo Que te pasen entre ellos Dejalo, déjalo Atento nada más, ya está Bien, ya que han Quedan cinco Tres equipos Vale, el de la izquierda es uno Ahora va a salir ¿Eh? Estoy apuntando a la izquierda Bien, están arriba El gas se está acercando Tengo que subir por la derecha No te metas por ahí, no te metas por ahí Por la derecha Por la derecha Está ahí a la izquierda Quedan cuatro, ¿eh? Solo quedan cuatro enemigos Quedan tres, dos y uno, ¿eh? Estamos dentro ¡Coño! Marca, marca Míralo, ahí, ahí Viste, va pa' ti, va pa' ti Muerto ¿Qué han doido? Ponte chapa Si lo ven, le dispara, ¿eh? Vienen, vienen Ahí, míralo Toma Toma Bien hecho Bien Que raro, ¿verdad? Que raro Me aguanto como quitar por aquí Pa' arriba Arriba, arriba ¿No te escuchas la musiquita? ¿Tú la escuchas la musiquita? No Yo que te la tengo que quitar Ah, yo también Espera a ver las estadísticas Yo vivo en el 0-4, nada más No, nada más No, hombre Mira, cuatro y cuatro Está bien Está bien Está bien Está bien